Desde Pamplona, España, les saluda Edel González con algunas de las noticias más destacadas en CNN. IOTA se fortalece y ya es el huracán número 13 de 2020. El sistema se fortaleció en la madrugada hasta convertirse en un huracán y se espera que incremente su fuerza mientras se acerca a Centroamérica, informó el Centro Nacional de Huracanes. El gobierno de Nicaragua actualizó el aviso de huracán desde Sandy Bay Sirpi hasta la frontera con Honduras. Por su parte, el gobierno de Honduras también emitió un aviso de huracán en el país desde la frontera con Nicaragua hasta Punta Patuca. En la mañana del domingo, IOTA tenía vientos sostenidos de 137 kilómetros por hora y se desplazaba a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Se espera que toque tierra el lunes por la noche o el martes por la mañana en algún punto de Centroamérica. El aviso de huracán también se mantiene para la isla de Providencia, ubicada en el Caribe colombiano. Al menos dos personas mueren en Perú durante manifestaciones tras la destitución de Martín Vizcarra. Por sexta noche consecutiva, hubo manifestaciones en las calles de Lima contra el gobierno interino de Manuel Merino. Dos personas han muerto y 94 resultaron heridas, según la Fiscalía de Perú. Las víctimas han sido dos hombres de 25 y 24 años, según identificó la Fiscalía en un comunicado que también informó que ya se abrió una investigación por estos hechos. El servicio peruano Es Salud aseguró que ambos fallecieron por heridas de bala. Al menos cinco ministros han renunciado a sus cargos, mientras que los medios locales reportan que hasta la mañana del domingo las renuncias fueron 11. Las protestas en Perú comenzaron el lunes después de que el Congreso destituyera al ahora expresidente Martín Vizcarra por acusaciones de corrupción que él negó. Manuel Merino, que entonces presidía el Congreso, juró como nuevo presidente el martes una decisión que ha sido calificada de golpe legislativo por manifestantes, partidos de oposición y sociedad civil. Donald Trump afirma por primera vez que Joe Biden ganó las elecciones. El presidente Donald Trump dijo el domingo a través de su cuenta de Twitter que Joe Biden ganó las elecciones. No obstante, en el mismo tuit acusó falsamente que las elecciones presidenciales fueron manipuladas. En concreto, Trump afirmó que no se permitió el acceso a observadores electorales, aunque no aportó pruebas. La nave Crew Dragon de SpaceX está programada para lanzarse este domingo. A las 7 y 27 de la tarde hora de Miami se lanzará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, la nave de SpaceX. El plan inicial era ejecutar el lanzamiento este sábado, pero las condiciones atmosféricas obligaron a posponerlo al menos 24 horas. Cuatro astronautas viajarán a la Estación Espacial Internacional para realizar experimentos durante más de cinco meses. La misión es un proyecto conjunto entre la NASA y SpaceX. Podrás seguir el lanzamiento en vivo desde CNN en español. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor qué es este virus. Recuerda que puedes escucharlo gratis en tu plataforma de podcast favorita. Desde Pamplona, España, les informó Edel González. Sigan conectados e informados a través de CNN.com.